Ante la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra el martillo de Esteban, el protomártir, el primer mártir cristiano, que era un diánctico. Este hombre es torturado y apedreado y Saulo, el judío apasionado, el judío fanático fariseo, estaba allí presente. Este, que yendo camino de Damasco, fue precisamente tocado su corazón con el Señor y transformó su vida. Este hombre, a quien Dios le tocó el corazón, fue testigo e incluso apoyó el martirio de Esteban como fariseo. Nosotros los creyentes debemos tomar conciencia de nuestra condición de cristianos y de cómo nosotros sí podemos dar un vuelco a nuestra vida. Dar la mirada a Cristo, volver la espalda al pejado, encaminar nuestras acciones al servicio de nuestros hijos, convertirnos en libertad de corazón. Juan Azor Aperri nos habla de la sentencia de Jesús, yo soy el pan de vida. En un discurso plenamente eucarístico, en el que ya las primeras comunidades cristianes celebraban la cena del Señor como memorial, como recuerdo de la pasión, como el momento estelar de la entrega definitiva de los maestros. Que cuando celebremos la Eucaristía, recordemos aquellas palabras de la purgaria eucarística, para que celebremos todos en memoria de Él. Amén. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Ante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Amén.